Maratulta, Gamersinogamer, aquí estamos en Dragon Age Inquisition hoy os traigo una receta para conseguir la granada de niebla curativa para conseguir esta granada deberemos haber tomado el fuerte de yo no me sé los nombres todavía, Kaer Bronach este fuerte ya lo tomé en un vídeo anterior, os enseñaré un arma única os dejo ahí arriba el enlace para que veáis como es el arma única y como se captura tampoco es nada complicado ya que es una misión y una vez ya lo hayamos capturado nos habremos obtenido una llave para poder entrar aquí en esta cueva nos encontraremos al principio una araña bola de nieve y tres o cuatro arañas venenosas, lo suyo es hacerse fuerte en un pasillo estrecho que tenemos ahora aquí que me pincho así que vamos a operar aquí cogemos al tanque que tengáis, yo tengo a Cassandra como siempre eliminad las pequeñitas primero ya que la grande la podéis mantener a raya con los magos voy a ir cambiando al asesino cuidado con los disparos en el nozo de la araña perfecto ahí las tenemos todas abatidas y vamos a recoger aquí tenemos recetas de granada de niebla curativa los aliados en el área de defecto curan al instante en cierta medida en dragón que yo sepa de momento no hay ningún hechizo al menos yo no he descubierto ningún hechizo que cure como los otros dragonajes así que bueno esta granada pues podría llevarla el asesino por ejemplo o el tanque un mago como vosotros veáis es como llamemos los primeros auxilios vamos a fabricar la granada aquí está niebla curativa que no la veía solo necesitamos una hierba usada la podemos encontrar normalmente cerca de los ríos por este mapa justamente tenéis todo esto lleno de hierba usada por cualquier río se suele encontrar sobre todas las zonas húmedas vamos a fabricar unas cuantas me voy a quitar estos frascos bueno vamos a ponérselo a alguno que no tenga bueno no todas mis personas llevan pociones ya hechas vamos a ponérselo venga al mago mismo se las equipamos uno dos y tres y no me acuerdo pero hay una zona para mejorar las hechas pero aquí no se puede tiene que tener que ir al campamento y mejorar la sería a vuestros gustos vuestros recursos vamos a activar la granada como veis un ataque de área tiene una zona vamos a hacer un poco de daño macho cuidado que me mato voy a hacerme un poquito más de daño para que veáis la cantidad tened en cuenta que es como unos primeros auxilios a ver si la mejora y pues puede que consiga y para el paso no para salir el paso para todo el rato regenerar por ejemplo estamos viendo que el tanque está sufriendo cogemos le tiramos una granada en los pies y ha curado un buen trozo me gustaría probarla con más eficacia voy a ir a una zona más jodida a la hora de sal a la hora de saltar o hacernos daño es que ahora mismo no encontraré ningún enemigo eso está seguro de todas formas voy a enseñar de camino la la hierba usada para que veáis cómo es como una planta pequeñita con un brote en rojo muy fácil de encontrar lo digo que para los ríos vais a encontrar a piñón de todas formas también hay un rango de inquisidor bueno de inquisidor no me parece que es de de hecho que desbloquee con con la influencia que es para que es más que nada para para encontrar tener más probabilidad de encontrar más plantas por ejemplo si encontramos una planta imaginaos que yo ahora recojo esta hierba y me da una y me da a lo mejor más mira ahí lo tenéis esto es un 10% y me da una y más ocho más la verdad viene un rango muy útil si yo soy mucho usáis mucho la alquimia os vendrá muy útil ahí está ahí está ahora podéis ver la cantidad de heridas que me puedo curar con una sola granada sin mejorar ni nada habéis visto la verdad que una curación en área y solución como hierba usada podemos mejorar la poco a poco la mejora no me voy a poner a buscar la ahora porque hombre me gustaría tener todos los ingredientes pero no lo voy a tener así que bueno ya vosotros la mejora y poco a poco si la queremos ahora si no queréis mejorar hacer lo que os salga lo que os de la gana bueno pues esto ha sido todo espero que os haya gustado espero que os haya servido espero que sigáis viendo mis vídeos de dragonaje inquisidor o de lo que sea gracias por prestarme algo de vuestro tiempo y nos vemos en el próximo vídeo